En fin, ahora vamos a estos vaporizadores que dicen que, bueno, la gente que estaba fumando tabaco normalmente dice me paso a esto, esto ya no me hace mal, me calman los nervios. Como esto viene con frasquitos, frascos de líquido con nicotina de cada vez menor proporción, vos empezás con 12, 9, 6, 3, acorde, te vas acostumbrando, podés bajar la concentración de nicotina. Como si te pusieras parches y cada vez más. Como si te pusieras parches o chicles de nicotina. La diferencia es que esto, el fumador, el que tiene la desgracia de ser fumador, lo usa y le da la sensación que está usando un cigarrillo. ¿Qué está sucediendo? Yo en lo absoluto estoy recomendando esto, que quede muy claro. Estoy mostrando lo que es. Pero hoy se están vendiendo de estos en distintos lugares y lo están usando los chicos, hay youtubers que lo promocionan y se usan líquidos que no tienen nada de nicotina. Es decir, la verdad que no hacen mal para nada, pero están induciendo al hábito. Porque los chicos están haciendo que... Porque se genera humo lo mismo. Mirá, lo que está acá es nicotina y es adictivo. Lo que está acá es nicotina más alquitrán más mil sustancias cancerígenas. Esto produce alteraciones cardiovasculares, cerebrales, cardíacas, en la presión arterial, tumores donde quieras. Esto es así. Esto es una de las herramientas que están discutidas en el mundo. En Gran Bretaña se usan continuamente. Y uno de los problemas que dicen las investigaciones en Inglaterra es que hay gente que empezó a usar esto y antes no fumaba. Es decir, creyendo que no hace nada. Es un inductor al... Es un inductor. Yo entiendo que esto es una herramienta y puede ser utilizada dentro del contexto del marco de una desintoxicación a un adicto a la nicotina bajo control médico. Del mismo modo que podría serlo los parches, los aerosoles con nicotina o los chicles con nicotina. Pero eso depende de una buena relación médico-paciente. Quiero repetir antes de terminar el que te puede pasar. Esta es la sustancia más adictiva en nuestro país. Muere y se enferma más gente por esto que por la sumatoria de todas las drogas que pasamos continuamente en televisión. Y esto es de venta libre. Se compra en la esquina. Esto hay que tenerlo presente. Esto no está autorizado en nuestro país, sí en otros países y está en discusión científica. Hace una semana, 10 días, hubo toda una reunión de presentación en Favaloro, en una actualización cardiovascular en la Universidad Favaloro, en la fundación, donde se presentaron trabajos a favor y en contra de esto. Bueno, muy bien. Ahí quedó claro. Los que estaban contentos con eso ahora los pusiste en duda. Me parece que le arruinaste la fumada a la salida del noticiero a mucha gente que se junta con estos aparatitos. Quiero decir, si están en control médico, son las herramientas. Un martillo es una herramienta y la tenés que usar adecuadamente. Son herramientas. Esto hoy está discutido, tiene cosas a favor y en contra como cualquier medicamento. Lo que está claro es que el que estás tratando de salir de la adicción con esto es porque es un adicto. Ya estamos en una persona adicta. ¿Vos sabés qué es una adicción? Una enfermedad. Es decir, la adicción no es soy adicto al cigarro. La adicción... Estoy enfermo de... De adicción a la nicotina. Está en los libros. O sea, no... Porque es lo mismo que la obesidad. Ah, no, pero está gordo. No, no. La obesidad está clasificada como enfermedad. Y te da diabetes, te da esto, te da lo otro, aterosclerosis. Esto no es una adicción. Es una enfermedad que se llama adicción. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. A vos te puede pasar. Acá estuvo la columna.